saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer el logo de bmw con html y css para ello vamos al editor code sunbots esperamos a que me cargue mi editor online code sunbots le damos a dar acá donde dice create sunbots vamos a darle al archivo estático me va a cargar lo que es por defecto mi archivo index.html y un texto acá al lado derecho a ella me cargó el código ahora visualizamos el proyecto en otra ventana y donde dice opening new windows a ella me lo abrió vamos a cerrar acá donde dice ahí decía tuvo el preview y aquí como título vamos a escribir el logo bmw con html y css que será el título que va a salir acá en la parte de arriba acá ahora vamos a borrar lo que sería acá este h1 y vamos a escribir vamos a crear un dit acá dentro vamos a crear un dit class que va a tener la clase bmw-logo debajo vamos a escribir span y como lo necesito tres veces voy a decir por y voy a decir tres para no escribirlo y acá vamos a escribir b acá m acá w debajo cerramos el dit control s f5 y aquí ya está el texto que dice bmw agregamos los estilos css con la etiqueta lin dos puntos css y otra y acá dejamos el creamos este hred que dice style punto css acá a la izquierda donde dice new file escribimos style punto css me devuelvo acá el html y lo borro y lo agrego de nuevo porque a veces no toma los estilos css ahora que vamos a escribir acá vamos a decir body le vamos a decir que tenga un margen de 0 vamos a decirle que tenga una altura de 100 view por g al ancho de la ventana un display griff le vamos a decir que tenga un place item center para que esté centrado vamos a decirle un background color que sería el color de fondo que sería numeral 13 13 13 que es un negro control s f5 y mi texto estaría acá en la mitad ahora voy a decir punto bmw raya logo abro llaves y de donde sale el bmw raya logo de la linea 11 que dice dit class bmw raya logo que le vamos a decir acá que tenga un ancho y ese ancho que sea de 150 píxeles la altura también equivale a 150 píxeles le voy a decir la propiedad border que sea de 50 píxeles que sea sólido y un color negro numeral 000 control s f5 y aquí ya está mi cuadro que sería la altura de 150 más el high bueno ahora le vamos a decir bot shadow vamos a darle sombra propiedad bot shadow voy a decir 0 a la izquierda 0 0 vamos a decirle que tenga 6 píxeles un color blanco que es numeral fff que es un blanco va a decir coma que sea inset que esto le da sombra a la caja 0 0 0 0 0 de izquierda a la derecha 7 píxeles de nuevo numeral fff que es un blanco control s f5 y ahí ya lo puse para que se note más el blanco con la propiedad inset y el color blanco ahora para que se note más el blanco vamos a decirle border radius que sea del 50% control s f5 y ahí ya está el cuadrito que vendría siendo este que está acá ahora vamos pararlo de adentro ya casi y vamos a decir que tenga una posición que sea relato ahora que voy a decir acá punto bmw logo le voy a decir pseudoelementos dos puntos dos puntos before abro llaves le voy a decir que tenga una posición absolute vamos a definir un contenido ese contenido va a estar vacío voy a decir un todo que sea de 0 un lef a la izquierda también de 0 vamos a decir un ancho acá de 75 píxeles la altura también sería de 75 píxeles control s f5 ahí todavía no ha pasado nada ahora le voy a decir background color que sería numeral 0 0 8 ac9 que sería hacia azul control s f5 y aquí ya está este cuadrito que sería lo que estoy definiendo acá sería esta parte que está acá ahora vamos a decirle acá lo mismo apropiado shadow le voy a decir 75 píxeles 75 píxeles 0 vamos a definir otra vez este color azul vamos a decir coma que tenga 40 píxeles a la izquierda otro a la derecha de 40 0 otra vez 50 píxeles numeral fff que es un blanco control s f5 y aquí ya está para que se organice así como está vamos a decirle acá debajo un z index que sea de menos uno control s f5 y ahí ya está ahora falta mostrar lo que sería el texto y le vamos a decir acá punto bmw logo le voy a decir span abro llaves que sería el texto que tengo acá que dice bmw en las etiquetas span y acá le voy a decir position absolute que tenga un color blanco numeral fff control s f5 y ya está mi texto ahí está el color blanco ahora acá debajo vamos a agrandar la letra con la etiqueta font size y le voy a decir que sea de 50 píxeles control s f5 y acá ya está ahora ahora una fuente de familia que sea el vetic y vamos a decir font way que sea vol control s control s f5 y aquí ya está control s f5 y aquí ya está ahora acá debajo voy a decir punto bmw logo voy a decir span dos puntos voy a decir first child abro llaves que el first child de ccs representa el primer elemento entre un grupo de elementos hermanos y le voy a decir un left a la izquierda de menos 12 píxeles control s f5 y aquí ya está viendo el texto del bmw vamos a definir un top y que ese top sea de menos 25 píxeles control s f5 y aquí ya está subiendo y le vamos a decir acá debajo que tenga una transformación que sea rutei y que roten menos 46 grados control s f5 y aquí ya roto lo que sería esta primera letra ahora ahora vamos a decir punto bmw logo voy a decir span dos puntos nth child en la posición 2 que la child representa el último elemento entre grupos hermanos y vamos a decirle que tenga un left a la izquierda del 50% control s f5 y aquí ya está la w ahora va a tener una transformación la propiedad transform le voy a decir translate que sea no en y sino que sea can x que sea de menos 50% control s f5 y aquí ya salió bmw ahora acá debajo vamos a decir que tenga un top y ese top sea de menos 52 píxeles control s f5 y aquí ya subió la m la w ya va a estar acá ahora ahora voy a decir punto bmw bmw logo vamos a decir span vamos a decir span la etiqueta span dos puntos voy a decir last child y ahora ya ves que significa la etiqueta last child que representa el último elemento como les estaba diciendo y le voy a decir right a la derecha que sea de 30 píxeles control s f5 y ahí ya está por acá ahora vamos a decirle un top que baje menos 19 píxeles control s f5 y acá ya está acá debajo ahora ahora vamos a darle una transformación que sea transform que sea rotate y que rote en 49 grados control s control s f5 y pues ahí ya está en este lado pero vamos a mirar porque no me está no me está que no me está rotando lo que sería lo del bmw vamos a mirarlo detenidamente el css porque a veces suele no tener que tener errores bmw ahora vamos a decir en el before vamos a mirar bien el código 75 el color el color z index de menos 1 position natural el color 50 píxeles bueno ahí ya está bien menos 12 píxeles menos 25 píxeles ahí está bien ahí está bien un led también transform menos 50 y pues ya sé por qué no me quedo acá bien porque acá serían menos 22 píxeles control s f5 ahí ya está mi logo de bmw y pues esto sería todo por este tutorial y y y y y